ETS ha caracterizado en Latinoamérica por un crecimiento continuo. Hemos pasado de disponer de una sencilla oferta de servicios de comunicación a contar hoy con una moderna red de servicios integrados. Somos en la actualidad uno de los más fuertes competidores en Latinoamérica y gracias a las últimas adquisiciones disponemos ya de herramientas en la región para ser competitivos y presentes en el territorio. Operamos en la región desde 2002 con sede en Sao Paulo, Brasil. En la actualidad tenemos capacidad comercial y operativa en 22 países latinoamericanos y empleamos cerca de 1.000 personas. Nuestra presencia en Latinoamérica se encuentra dividida en 5 zonas clave, México, Región Andina, Venezuela, Brasil, Cono Sur. Operamos 3 centros de datos, localizados en Argentina, Brasil y Colombia y 7 centros de operaciones en la región, proporcionando un excelente servicio de 24 horas al día a nuestros clientes. También contamos con más de 180 puntos de presencia y disponemos de 35.000 conexiones de clientes, más de 5.000 MPLS. Trabajamos de forma global dando servicio a muchas de las grandes multinacionales, pero con presencia local que nos permite atender y cubrir las necesidades de nuestros clientes en la región. La expansión de nuestra red y de nuestra influencia hace que sea necesario disponer de la mayor cobertura de banda ancha satelital de Latinoamérica y en este momento contamos con más de 24.000 conexiones por satélite. Nuestro objetivo es fortalecer la actual cartera de negocios con servicios de gran valor añadido, ampliando nuestra capacidad de ofrecer servicios profesionales y mejorando nuestros centros de datos de la región, lo que proporcionará más servicios de externalización e integración para nuestros clientes. Contamos con una amplia cartera de clientes en Latinoamérica, multinacionales que mantienen una relación contractual con BT a nivel global, multilatinas que contratan los servicios de BT a nivel regional, firmas locales e instituciones gubernamentales que contratan con BT a nivel local. Nuestros clientes saben lo que esperan de su socio y proveedor global de redes IT en Latinoamérica, suministrar tecnología avanzada y servicios de forma global, reducir la complejidad mediante una mayor experiencia y conocimiento local, ayudar al crecimiento empresarial y al cambio. La fiabilidad de nuestro servicio convierte a BT Global Service en líder mundial en servicios tecnológicos y en apoyo inestimable para el impulso al crecimiento en Latinoamérica.